Si manzana equivale a 2, ¿cuál es la masa del sol? Déjame ver, a ver, si manzana equivale a 2, entonces la masa del sol debe ser 1.9 Hola dudes, yo soy Plechi y bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas Por cierto quería darles las gracias porque esta vez me mandaron una cantidad enorme, enorme de preguntas Tuve que estar toda la mañana leyendo y leyendo y leyendo preguntas Y elegí pues las preguntas que se me hicieron más interesantes o preguntas que jamás me habían preguntado Porque la mayoría ya me las habían preguntado, entonces si tu pregunta no sale probablemente sea por esa razón Pero bueno, vamos a empezar La primer pregunta es del pollo y dice ¿Cómo te gusta estar, con barba o sin barba? Pues como puedes ver aquí pollito, la verdad me gusta más con barba Aunque no me salga tan bien, me tengo aquí unos cuantos hoyitos Prefiero con barba porque si no me veo como un bebecito así Y no me gusta, no me gusta, prefiero con barba Eliel Roberto pregunta Si tuvieras que escoger entre que Youtube te dejara de pagar o Ale te dejara, ¿qué escogerías? Y luego pregunta si Ale es mi novia Si Ale es mi novia, si no, ¿cómo me va a dejar? Pero bueno, si Youtube me dejara de pagar o Ale me dejara, preferiría que Youtube me dejara de pagar Llevo bastante tiempo con Ale y me gusta nuestra relación Entonces pues, ni modo que Youtube me deje de pagar Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿Cuál es tu juego de móvil favorito? Un saludo desde Argentina, gracias por pronunciar mi nombre Este, por pronunciar bien mi nombre De nada, espero que lo haya pronunciado bien Pero bueno, a ver, vamos a ver Ahorita estoy jugando PewDiePie's Tuber Simulator Y hice como una réplica de mí No sé si la alcanzas a ver ahí Está, tengo mi esquinita igual Bueno, más o menos igual, obviamente no No es exactamente igual Tengo mi ventana y tengo Tengo el mismo pelo, mira No sé si lo alcanzas a ver Pero bueno Este es el juego de móvil que ahorita me está gustando más Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta Josh Mike ¿Cuál fue tu caricatura favorita cuando eras niño? Saludos desde Tijuana, Baja California Bueno, mi caricatura favorita cuando era niño Híjole Habían varias Me gustó mucho Yu-Gi-Oh! Me gustaba mucho Pokémon Me gustaba mucho ¿Cómo se llamaba? Medabots Digimon Todas esas me gustaban mucho Pero también me gustaban como las clásicas de El Correcaminos y Box Bunny Y todas esas Pero las originales Y Tommy Jerry Pero bueno, ya son muchas Me preguntaron una y contesté como 10 Pero... Vamos a la siguiente pregunta Pablo Escudero ¿Qué juegos tienes pensado traer al canal? Saludos desde Argentina Ahorita realmente no tengo ningún juego nuevo Pensado para el canal Realmente cuando quiero subir video Como que me fijo en que videos En que videos les gustaron más a ustedes O que videos van a salir en En Steam Porque juego yo en la computadora Y... De ahí elijo que videos subir Pero realmente así que digas Uh, este juego lo voy a querer jugar Solo me pasó con Cluster Truck Porque... No sé, ese juego tenía unas ganas de jugarlo Y apenas salió Y me está gustando mucho Espero que ustedes también Luis Caín Tapia ¿Qué te gusta hacer cuando acabas un video? Realmente cuando acabo un video Como soy una... Como soy un desastre con la organización Siempre acabo muy tarde Entonces no he comido todo el día Y lo que más me gusta hacer Es ir a comer algo Porque siempre acabo Muriéndome de hambre De hecho ahorita ya tengo hambre Ni siquiera... Ni siquiera he acabado de grabar el video Otra del pollo ¿Cada semana vas a subir preguntas y respuestas? Hashtag Plechito responde Realmente... No cada semana Aunque yo sé que justo hace una semana Subí preguntas y respuestas Pero... Supongo que... Este... Cuando... Cuando vaya viendo Que ya hay suficientes preguntas interesantes Voy a... Voy a estar subiendo Pero... Pero no voy a hacer promesas Porque como ya dije Estoy un desastre con la organización El Copo 028 ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste? Tu primera consola ¿Y te gustan los juegos de terror? Pues el primer videojuego que jugué Creo que fue... ¿Qué habrá sido? ¿Super Mario Bros? O Mario Bros más bien El que salió para el NES El primerito El primerito de Mario Ese... Me gustaba bastante Y luego tu primer consola Yo sé que esa fue para el NES Esa no fue mi primer consola Era de mi primo Pero mi primer consola Mía mía Fue el Playstation 1 Y jugaba ahí Crash Bandicoot Y varios juegos así Pero bueno ¿Te gustan los juegos de terror? Esta es una pregunta un poco... Un poco complicada de responder Porque cuando estoy jugando Estoy sufriendo Y luego me espanto y todo eso Pero sí me gusta la experiencia Aunque no muy seguido Porque mi corazoncito sufre Mi corazoncito sufre Alan Díaz Que por cierto Cuando estaba leyendo esta pregunta Dije Yo que ahora me pregunté Porque si te fijas Tiene la misma imagen De perfil que mi canal Pero bueno ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? ¿Y qué es lo más divertido Que has hecho con Ale? Aparte del viaje por Europa Saludame Eres el mejor No puedo mandar saludos por aquí Porque si me saludo uno Todos van a querer saludos Así que Discúlpame Pero espero que contestando tu pregunta Sea suficiente A ver Lo mejor que me ha pasado en la vida Realmente no puedo decir Como una cosa Que me ha pasado increíble Porque han habido Muchas cosas que me han gustado Que me han pasado Podría decir que es Este Que me ha ido bien en Youtube O podría decir que No sé Cuando nació mi hermano Yo que sé Son muchas cosas Que me han pasado Que me han gustado Pero Si te puedo decir Algo divertido Que he hecho con Ale Aparte del viaje a Europa Una vez fuimos a Creo que hace un año O hace dos años O no sé Fuimos a Tulum Es en el sur de México Es una playa Aunque yo también vivo en la playa Pero fuimos a la playa Y estuvo bastante Bastante divertido Ese viaje Me gustó bastante Yo creo que Ale también Pero bueno Vamos a la siguiente Benjaomega de Crack Pregunta ¿Qué te gusta más? ¿Barcos, aviones o autos? Realmente me gustan más Los aviones Porque si lo piensas bien Es como No sé Se me hacen más avanzados Un auto pues Nada más rueda Luego un barco Es algo Un poco más Este Inteligente O más ingenioso Porque pues flota en el agua Y hacer que algo flote Pues no está tan fácil Pero Hacer que algo vuele Y que vuele bien Y que sea confiable Se me hace algo Mucho más Increíble Además de que claro Puedes ver por la ventanita Y ves todo así Como romiguitas Así que los aviones Son lo que más me gustan Alejandro Acuña pregunta Si pudieras viajar A un planeta ¿A cuál sería? Eres el mejor Gracias Si pudiera viajar A cualquier planeta Que yo quisiera Realmente no sería Ningún planeta En nuestro sistema solar Porque si lo piensas bien Llegas ahí Y te mueres O de frío O de calor O porque no puedes respirar O lo que sea Así que me gustaría Ir a otro planeta Que sea similar al nuestro Que puedas estar ahí Que la gravedad Sea similar Que puedas respirar oxígeno Y que estés perfectamente bien Pero que sea otro planeta Aunque no lo conozcamos Eso me gustaría más Porque estaría mucho más interesante Todas las especies Serían diferentes Nico Labornia pregunta Pledge ¿Hasta cuántos años Quieres subir videos? ¿Hasta los 50? Pues Ok No creo que a los 50 años Siga subiendo videos Pero Me gustaría seguir Subiendo videos Hasta que Hasta que ya no pueda más Hasta que diga Sabes que ya Ya fue suficiente Ya no puedo Ya no puedo subir videos Hasta entonces Me gustaría seguir subiendo videos Así que Tú no te preocupes Aquí voy a seguir contigo Y si no te caigo bien Pues ni modo También voy a seguir contigo ¿Cómo la ves? Vamos a la siguiente pregunta Tiago Ahumada ¿Cómo conociste Express? Son amigos Saludos desde Argentina Generalmente No me gusta contestar Esas preguntas Porque ya las había dicho Bueno He dicho algo similar Pero como esta tenía Dos semanitas arriba Dije Bueno La gente quiere saberlo A Express realmente Te mandé un email Y le dije Oye ¿No quieres ponernos Como en la sección de ¿Cómo se llama? De recomendados en los canales Y pues Para ayudarnos mutuamente Y me contestó Y me dijo Ah sí Este Y me pasó su Skype Estuvimos platicando Luego le pregunté Que si tenía Steam Estuvimos jugando Y pues No sé Ahora somos amigos Así que así fue Como conocí a Express Emanuel Reyes pregunta Si fueras millonario ¿Qué te comprarías? ¿Me puedes responder Plechito? Pues sí Está bien Te respondo Tienes 14 manitas arriba Hiciste una buena pregunta Hiciste una buena pregunta Está bien Te voy a responder Mira Lo primero que haría Si fuera millonario Sería viajar por todo el mundo Conocer Todo Cada rincón del mundo Bueno no cada rincón Pero bastante Bastante del mundo Para darme una idea De donde vivimos Estaría bastante interesante Y además No sé No me interesa Así como tener Relojes de oro O cadenas de oro O no sé Un coche súper increíble No me llama mucho la atención Tendría Tendría eso sí Una PC Impresionante Y supongo que una casa Pero no Nada muy ostentoso Eric Sánchez Durán pregunta Si manzana equivale a 2 ¿Cuál es la masa del sol? Déjame ver A ver Si manzana equivale a 2 Entonces la masa del sol Debe ser 1.989 Por 10 a la 30 Potencia kilogramos Creo que es correcto Creo que es correcto Si sí es correcto Lo busqué en Google ¿Qué crees? Que me lo voy a saber de memoria Pues no Claro que no Claro que no Pero bueno Vamos a la siguiente José Luis CN ¿Tienes un tatuaje O perforación? Si no te harías uno Saludos desde Veracruz Realmente no tengo Ninguna perforación Ningún tatuaje Pero ahorita lo podemos Lo podemos Arreglar Vamos a hacer Aquí El tatuaje más increíble Que el mundo jamás Haya conocido Bueno no Ya fuera de broma Fuera de broma Si me gustaría tener Tener un tatuaje Pero realmente ahorita No tengo ninguno Vamos a la siguiente pregunta Leo2015 pregunta ¿Cómo actuaría Si tu casa se quema Y solo debes sacar una cosa? ¿Qué cosa sería? Ok ¿Cómo actuaría? Pues actuaría en pánico ¿Y qué cosa sacaría? Sacaría mi PC Porque realmente De eso vivo Entonces Si saco mi PC Todo está bien Bueno Además de Además de mis mascotas Y eso Obviamente que Bueno no son cosas Y esas ya las saqué Pero una cosa material Sería mi PC Seguro Seguro A ver La última pregunta Luciano Guzmán ¿Vas a hacer un video En directo? Realmente me encantaría Hacer directos Pero por ahora Mi internet es una porquería Entonces hacer un directo Sería o de super mala calidad O yo no sé cómo sería O no se podría para nada Entonces Primero que nada Tengo que arreglar mi internet Tener un internet bueno Confiable Y luego ya hacer mis directos Pero si me interesaría muchísimo Pero bueno Hasta aquí voy a dejar este video Si te gustó dale me gusta Si no también dale me gusta Y nos vemos En el próximo video José Carlos López Si pudieras tener Tres superpoderes ¿Cuáles serían? Me gustó mucho esta pregunta Por cierto A ver Si pudieras tener Tres superpoderes ¿Me gustaría? Invisibilidad Cuando yo quiera No siempre Jejeje